No hay algo que me tiene todavía Que nada, eso es mi madre No, eso es mi madre, ¿sabes? ¿Eso qué es? ¿Yo qué sé? ¿Se ha puesto algo? Estaba ahí, lo que pensé Y él está guapo en verdad, ¿eh? ¿Dónde tenemos? ¿A dónde irás eso? Luego tú primero ¿Me meto? ¿Eh? Es mi APT ¿Qué coño? ¿Pounda Libre? No sé, la ni comprar, ¿eh? Supongo que yo no me trae nada, la verdad, que estoy con esto Pues bueno No, 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 no ¿Dónde coño estamos? Frank, creo que... No lo sé... ¿Esto es un puto chufe? Sí Y yo me vuelvo, ¡Chao! ¡Fran! Y yo, ¿qué coño es esto? ¿Dónde estamos? Tú sígueme la corriente ¿Qué es esto, Frank? ¿Qué es esto, Frank? ¿2? ¿Esto es mi salón? ¿Esto gigante? ¿Esto qué es? Sí, el cubo ese de mierda rojo Pero como nos ha hecho esto Frank, ¿qué hacemos? ¿Has visto lo alto que está eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hago la leche? Si estáis sentad Frank, tenemos que llegar hasta ahí ¿Tú estás viendo eso? Hay que saltar Saltamos o nos quedamos aquí para siempre Frank, ¿qué esperaste? Esperáte los pies Un poquito, ¿no? Frank Una Una Dos Uno Y tres ¡Se lo da! Hay que ir a hacer los sofás, Frank Vamos, anda Vamos A ver cómo avisamos está dentro Y hay que subir ahí ¿Hay que subir eso? Hay que subir eso Es la única manera, ¿eh? Todo está en el sofá Bueno Pues vamos para allá Tenemos que avisar a Caro A ver si nos mira y... Y se da cuenta de que estamos aquí ¿Tú crees que se va enterando? Vamos a llamarla ¡Caro! Y yo, vamos para arriba Más fácil Venga, venga, venga Si nos ponemos al lado de la cabeza Puede ser que nos vea Venga, vamos para allá Venga, venga Ahí está la cabrona ¡Que nos mira! ¡Caro! Todo el rato del puto bobo enganchado ¿Venga los tíos ya? Te has pillado Que ahora que somos tan pequeños Vemos la imperfección Y mira mi regrano Que tiene ahí al lado ¿Y lo que te hago? Aprovechelo y hace una foto A ver si te acción Míraselo ¿No se da cuenta? Se la suda Escuchame ¿Qué tal tonta no se entera? Vamos a ir a por Lucía A ver si se entera por lo menos ¿Te creías que se entera? Yo creo que no Pero bueno, habrá que intentarlo Pero venga Estaba de mí con el móvil enganchado Seguro que está hablando con el taller ¡Tía Lucía! ¡Tía! ¡Tía! ¡Joder! Tío, en serio Nos hemos metido en un puto buberón ¡Pero de las tías con la lista! ¡Y no se han dado cuenta! Tanto móvil, tanto móvil en Instagram Tordía, tordía, tordía ¿Dónde coño vamos tío? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ven Dígale por el barco No, 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 tengo una idea Yo con el barco ¿Que no tenés? Sígueme, sígueme Tú sígueme ¿Cuál es tu puto plan? Aquí está, está aquí Y ya te ha dejado Sebastián ¿Tú sabes la puto acionista? No, mira bien para allá Allí Es donde nos metimos nosotros Y acabamos aquí Tal vez Y nos metamos de nuevo Lleguemos a... Nos vamos tirando de cabeza ya ¿Vale? ¡Vamos! Ya está Pero tenéis que pintar el doctor Y yo estamos aquí ya otra vez ¡Ah! Porque yo somos grandes Tanto de ahí Es que estás tonto, tío Y la otra gente es un mamá Qué alegría, ha funcionado Mirad una puta, eh Ya está Otra de mi vio que es esto Ya está Y ya está, está bien ¿No? O hay que salir Ya está, vamos a ver Estoy dando cuenta que habéis tirado el chumbo, pero se que habéis tirado a mi